Ahora vamos a pedir la cuenta Vamos a conectar el wifi Estamos en el centro un clic y presionamos el arroba Aparece esa ruedita que nos dice configuración del teclado Presionamos los tres puntitos de aquí arriba, le damos cerca de Google Donde dice licencia de código abierto Presionamos cualquiera Le damos al grupito de buscar Ahí entonces escribimos configuración, setting, ajuste Dependiendo del teléfono, el software que tenga Para mi que este es configuración Configuración Bajamos hasta abajo donde dice cerrada el teléfono Y vemos el modelo de teléfono y la versión de software que tiene El número de compilación le damos más de 5 veces 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 5, 6, 6, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10 3, 4, 5, 5, 7, 10, 11, 12, 15. y le voy a dejar los links para las aplicaciones no gracias entiendo escribimos aquí quick shortcut alright quick shortcut maker lo descargamos download aceptar si no no aparece aquí abajo lo volvemos atrás 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 otra vez atrás y aquí escribimos descarga download dependiendo del idioma vamos a darle like porque no quiere borrar descarga abrimos descargas le damos a instalar le damos a instalar siempre configuración donde dice origen de conocido atrás le damos a instalar aceptar aceptar abrir aquí buscamos administrador de cuenta google en inglés o en inglés de google account manager uno dos tres cuatro cinco nueve y a los tres puntitos y a los tres puntitos de arriba acceso al navegador aquí ya ponemos una cuenta existente de google de google una crisisista que esté creada ya podemos crear una misma pero yo recomiendo para que sea más rápido una existente se la vamos a quitar después que terminemos se la vamos a quitar esto es sólo para que el teléfono para que el teléfono vea que tiene una cuenta cuando esté en la pantalla de inicio cuando esté en la pantalla de inicio y ah ah no sé cuando ya termina solamente tenemos que al iniciar el equipo de ponencia iniciar aceptarlo y Está apagando. Aceptar, siente, omitir, omitir. Omitir, omitir de todo modo. Omitir, omitir de todo modo. Siguiente, siguiente, siguiente. Lo va a hablar, lo va a hablar. Si te voy modo de accesibilidad, vamos a suspenderlo. Bien hecho. Aceptar. Está listo ya. Eliminar la cuenta Google. Vamos aquí a configuración. Cuentas. Aquí. Aquí. Eliminar. Eliminar. Espera un minuto. Eliminar la cuenta Google. Eliminar la cuenta Google. ¡Oh, shut up, doctor!